Bueno, hoy es el Día de la Educación Técnica. El 15 de noviembre de 1959 se creaba un organismo tripartito compuesto por el Estado, el representante de los trabajadores y cámaras empresariales que tiene a su cargo. Las escuelas secundarias técnicas industriales, había toda una idea sobre lo que debería ser la industria en la Argentina, que en estos momentos se está perdiendo, y los centros de formación profesional, el CONED, Consejo Nacional de Educación Técnica. Entre paréntesis, noticia chiquita ligada a esto, ayer había alguien en la conferencia, Jeffrey Sachs, y se me acercó y dijo, y la Escuela Mañejo no es la primera que empezó con la separación de residuos de las escuelas técnicas, somos nosotros que somos de la técnica, y me empezaron a ver las técnicas, parece que hay dentro de las escuelas técnicas a quienes felicitamos a todas, toda una movida en torno a tratar de incentarse, y la verdad, no es siempre, no es que uno tenga los comentarios sesgados, mucho miedo a que retrocedan todo el espacio que habían ganado en los últimos años las escuelas técnicas en la educación argentina. Todos los directivos tienen mucho miedo a que eso retroceda porque se habían entusiasmado realmente. Reiteramos, mañana jueves hay un festival de aniversario en la Escuela Mañasco, que enseña mecánica automotriz, que está ahí en la calle Montevideo y Ovidelagos, y están todos invitados. Bueno, también es el Día Mundial sin Alcohol, y un día en el que se recuerda que en la cercanía de Cajamarca, en Perú, los conquistadores españoles, liderados por Fernando de Soto, se encontraban con primera vez con el líder inca Atahualpa. Y recordamos como... Porque vale la pena y porque adquiere más relevancia por los problemas que está teniendo en estos momentos la República Argentina, con un intento de reordenamiento que ya conocemos, con un cuentito que ya conocemos, los unitarios queriendo explicarnos que lo que nos conviene a los del interior es intentar ser como ellos, nada más que ellos se quedan con toda la renta nacional. Entonces es muy difícil. Juan de Garay fundaba la ciudad de Santa Fe hace 444 años. Yo, Juan de Garay, este es el grabado que supone... ¿Por qué es importante esto? Porque está el palo de la justicia ahí en el medio. No sé si fue así o no fue así exactamente, y si había una bandera... Bueno, una vez hice una nota al lado, una bandera muy parecida a esa. Yo, Juan de Garay, capitán y justicia mayor en esta conquista y población del Paraná y Río de la Plata. Digo que en el nombre de la Santísima Trinidad y de la Virgen Santa María y de la Universidad de Todos los Santos y en nombre de la Real Majestad del Rey Don Felipe Nuestro Señor y del muy ilustre señor Juan Ortiz de Zárate, gobernador, capitán, general y algo así mayor de todas las provincias del dicho Río de la Plata. Digo que en el dicho nombre y forma que dicho tengo fundida, siento y nombre esta ciudad de Santa Fe en esta provincia de Calchaquíes y Mocoretáes por parecerme que en ella hay de las partes y cosas que conviene para la perpetuación de la dicha ciudad en aguas, líneas, pastos, pesquerías, casas y tierras y estancias para los vecinos y moradores de ella y repartirla y como su majestad lo manda. Así el 15 de noviembre de 1573 presentaba Garay a su ciudad, la que luego sería llamada Madre de Ciudades porque de aquí salieron otras. Se supone que el nombre de Santa Fe se debe a la estratégica ciudad andaluza desde donde se lanzaron a la conquista de Granada que estaba en manos de los árabes del siglo XVI. Garay consideraba... ¿Por qué están estos grabados? Porque más o menos así fue la distribución. El palo de la justicia en la plaza, la iglesia a un lado, la autoridad civil al otro, la escuela en el otro y a partir de allí los vecinos de buen nombre y honor. Había que disponer en aquella época un asentamiento porque la ciudad más importante no era Buenos Aires, era Asunción del Paraguay. Pero el tirón desde Buenos Aires, que era una ciudad de paso, hasta Asunción del Paraguay era un tironazo. Yo no me imagino, Danisa, cómo hacían para subir el río porque el Paraná viene lento, pero viene, y viene, y viene, y no para de venir. Si usted va en una canoa, haga la prueba, va en una canoa y dice estoy cansado, dejo de remar y en 10 minutos te llevo 500 metros para abajo. Bueno, ¿cómo lo hacían? Vaya uno a saber. Pero lo hacían. Entonces había que hacer una ciudad en el medio. Luego de plantar el rollo, el famoso rollo de la justicia, Garay se dispuso a la organización especial de la ciudad en forma de cuadrícula, le adjudicó a los vecinos sus solares convertidos en terrenos de un cuarto de manzana para edificar allí sus casas y así comenzó la historia. El fundador abandonó la ciudad poco tiempo, lo que generó una inestabilidad y la revolución de los 7 jefes, que no vale la pena comentarla porque no tuvo la importancia política que se dice. Y a medio del siglo XVII la población se trasladó a donde está ahora Santa Fe de la Veracruz. El tiempo, el río y la tierra terminaron sepultando a Santa Fe la vieja hasta que un viejo muy porfiado, don Agustín Zapata Goyán, luego de 300 años de olvido, encontró el lugar exacto de emplazamiento de las madres de las ciudades. Nunca olvidar que la ingrata y vanidosa Buenos Aires, la ingrata y vanidosa Buenos Aires, solo por esto, hoy nos tendríamos que plantear la discusión con el gobierno nacional. Solo para decirle, entre otras cosas, che, a ustedes los creamos nosotros. Buenos Aires se fundó desde Santa Fe. Desde Santa Fe esa es la inscripción que fundó Buenos Aires. No se hagan lo que no son. Pero me parece que tenemos que tener otro tipo de generación política para bancarse esto, para hacernos los catalanes. Porque así como vamos, no vamos a progresar. Felicitaciones a los santapesinos. Vamos.